a esos chamaquitos que están subiendo ahora, ya tú, ya tú ni siquiera hablas así ¿Qué? Capachito, eso tú sabes Claro, exacto Eso que es lo que chancletazo, ni siquiera de nadie, no, nada de eso Nada de eso Ah, otro nivel Ya, otro nivel Ya lo sabes, recuerda lo que tú le dices, hay niveles, ¿verdad? Hay niveles Dime, mi reina, la reina de mi casa Baby, vamos pa' donde cosa ahorita, ¿verdad? Vamos pa' Andeleo ahorita, claro, vamos pa' Andeleo Está bien, joder, que yo termine Bueno, yo te voy a ver aquí en el concierto Baby, ¿tú puedes creer, baby, que me engañaron con la boleta del concierto? Diablo Atención Pero las boletas no sirven, baby Pagamos 900 dólares por cada una y no sirven ninguna Ninguna sirve Ya tú sabes Vamos para allá a ver si Si podemos comprar el primer Yo te voy a llamar 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 Pórtate, mi amor Está bien, baby Está bien, te amo Amor al sexo Ah, sexo Dame esa boca, papi Dame esa boca, mami Dame esa boca, papi Dame esa boca, mami Dame esa boca, mami ¿Quieres por la foto, mami, hoy? Vamos a grabar primero Vamos a ponerle primero a grabar Y después vamos pa' la foto Está bien Ya Por aquí a trabajar Siempre trabajo primero, mi amor Siempre Acuérdate de eso Amén Bueno Ay, papi Te quiero hablar, morita Está bien, igual Te amo Bye, baby Bye, baby Bye, baby Bye, baby Bye, baby Bye, baby